Buenos días, buenos días. Se llama mi niño. Quédate con uno nomás. Pero para gente. Se las traigo. Son muy bonitos los zapatos, las claras, color este. ¿Lo ven? Color este. Para zapatos. Se pone quejitos, son muy bonitos. Otros también. Mira. ¿Lo ven? Este es el zapato. Muchos colores. Se ve muy bonitos los colores. Para la bebé. Aprender. Todo hace la mano que trabaja en la aguja. Este es el zapato, ¿lo ven? Se ve muy bonito. Todo lo he hecho yo. Bueno, vamos al correo. Ja, ja, ja. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está mal helada. A ver. Oh. Qué bonito. La lila. Esto. Esto. Está muy bonito. Esto. Está muy bonito. Blanco. Está muy bonito. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito de lo blanco. Para ojo. Esto es muy bonito. No puede. Está muy bonito. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito de lo blanco. También, más pequeños también. ¡Muy bien! Se están terminando fotos. Más aparente para el mismo de Navidad. Proto, mira, 2008 y 2009 estoy. Espera a todos de hablar. Muchas gracias a todos. A ver, abran, denle suerte. Clic, 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 like. Si ustedes abajo se mueven. A ver, suerte. Gracias. Yo estoy de hablar poco. Perdona. Hasta luego. Adiós. Adiós, cariño.